Llegamos a la playa y les doy la bienvenida a la Riviera Albanesa, a esta espectacular costa que nada tiene que envidiarle a otros destinos europeos y nos encontramos en un lugar que se llama Xamil y vamos a pasar aquí las próximas tres noches, vamos a estar recorriendo las playas de los alrededores y también vamos a visitar un lugar que es Parque Nacional y a la vez Zona Arqueológica, este episodio comienza aquí, disfruten de la Riviera Albanesa. Xamil es un pueblito costero al sur de Albania que se encuentra muy cerquita de la frontera con Grecia y de hecho desde aquí, desde la playa podemos ver la isla griega de Corfú que también está muy cerca. Opciones de alojamiento a pesar de que el pueblo es pequeño pues tienen muchísimas, tal vez demasiadas y las más comunes o las más económicas respecto a los hoteles son las casas de familia. Nosotros escogimos una que está digamos como a 5 minutos caminando de la playa, es una casa de familia que alquila varias habitaciones, la casa está de lo más bonita, la habitación cuidadita con aire acondicionado, tenemos baño privado y estamos pagando 20 euros la noche, sería en realidad como un pequeño apartamentico porque de hecho tenemos incluso cocina y una nevera. Y pues bien, Xamil es uno de los destinos más solicitados de toda la costa albanesa, no solamente por albaneses sino también por turistas llegados de países vecinos, principalmente de Italia y de Grecia. Lo más destacable de Xamil es que hay cuatro islas que se ubican prácticamente enfrente de la playa principal, que están deshabitadas y conforman un archipiélago. Incluso creo que a un par de esas islas es posible llegar nadando. El archipiélago de las islas Xamil, cuyo nombre deriva del pueblo, está conformado por cuatro pequeñas islas deshabitadas que se sitúan al extremo sur de la viviera albanesa a lo largo del mar Jónico. De las cuatro islas, dos están tan cerca de la costa que no representa mayor dificultad nadar hasta ellas. Las otras dos están un poco más alejadas haciendo que lo más común para poder visitarlas sea alquilar un bote a pedales o pagar a alguien para que nos acerquen una lancha. Esta es la isla más cercana a la orilla y de hecho cuando la marea está abajo ustedes se pueden meter en el agua y tocar el fondo y caminar desde la orilla hasta ella. Luego está esta otra que está a una distancia de nado un poquito mayor y por detrás de esta isla de acá se encuentran las otras dos que son las islas morochas. El primer día considerando lo llenas que estaban las playas, lo primero que hicimos fue cruzar a nado hasta las dos primeras y lo disfrutamos muchísimo. A pesar de sus reducidas dimensiones, en ellas es posible encontrar espacio suficiente para tomar el sol junto con tumbonas y sombrillas de alquiler. Si bien las islas son rocosas y están mayormente cubiertas por una densa vegetación, con un poco de espíritu aventurero no es difícil encontrar la manera de transitarlas y eso fue exactamente lo que hicimos. Y así remojándonos en las aguas color turquesa de este paraíso, se nos pasó rapidísimo la tarde y decidimos dejar las islas más grandes para el día siguiente. Daniela se regresó al hotel y yo aproveché para dar una vuelta por el pueblo y es en este punto que quiero dejar unos comentarios, no sin antes decir que Samil me parece un destino súper limpio y cuidado, pero simplemente hay veces que los visitantes somos quienes más daño hacemos y quienes menos nos preocupamos por preservarlos. El área del pueblo que escogimos nosotros para quedarnos, como pueden ver, es una parte un poquito más rural, ni siquiera hay caminos asfaltados, son caminos de tierra, muchos arbolitos frutales por aquí, hay olivos, higueras y nada más caminamos 5 minutos y ya llegamos hasta el centro centro del pueblo y toda esa calle, que es una calle muy larga, pues está repleta de restaurantes, la verdad es que uno no se puede quejar porque cada metro que uno camina se consigue un sitio donde comer, hay oficinas de cambio, hay bastantes comercios, así que pues estamos en una parte aquí tranquilita, pero si ustedes buscan algo ya de presupuesto más alto, de verdad que pueden conseguir muchísimos hoteles, hoteles 5 estrellas, hoteles boutique y todo frente a la playa. Para que más o menos puedan hacerse una idea de qué es lo que va a encontrarse si vienen a Samil, pues deben saber de que este trozo de costa está conformado por varias playas, una detrás de la otra, en su mayoría playas muy chiquititas, entonces aunque en teoría no haya mucha gente, pues las playas se ven muy llenas, sobre todo las que están más cercanas al centro, por ejemplo esta que tengo ahora mismo a mi izquierda, que de verdad que no queda ni un solo espacio libre, está totalmente plagado de toldos y pues al ser la playa más cercana al centro, es la que concentra la mayor cantidad de gente. Si ustedes se mueven ya un poco más hacia la izquierda, 3 o 4 playas más allá, ya se pueden encontrar con unas playas también pequeñitas, pero que tienen a ciertas horas pues varias sombrillas desocupadas, se pueden bañar en el agua con mayor libertad, no hay tanta gente metida adentro, tampoco hay tanta gente en la arena. En cuanto a precios, pues si quieren pasar aquí la noche en temporada alta como estamos ahora mismo, pueden conseguir perfectamente alojamientos, principalmente guest house por unos 20 euros la noche, una habitación doble con baño privado, si buscan un poquito pues a lo mejor consiguen algo menos, 18, 19 euros la noche, pero esas son más o menos las tarifas y a partir de ahí lo que quieran. Luego si quieren pasar aquí la mañana, la tarde o el día zancochándose al sol como camarones, pueden alquilar una sombrilla, un toldo que viene con dos sillas de extensión o dos tumbonas y les vale aproximadamente unos mil leques que al cambio estaríamos hablando de unos 8 euros. También pueden alquilar estos botes de pedal, por hora valen lo mismo, mil leques, 8 euros. Pueden conseguir motos de agua, esas sí no sé a qué precio están. Y hablando ya en términos un poco más generalizados, pues creo yo que se pueden pasar aquí perfectamente unas lindas vacaciones, unas bonitas vacaciones en familia, en pareja, con amigos o incluso en solitario. Y creo que la calidad del agua, además de la belleza paisajística que envuelve este entorno, no es nada envidiable respecto a otros destinos europeos que son mucho más caros. Imágenes como estas son cada vez más comunes en nuestro planeta, no importa que estemos en la Polinesia, en Bora Bora o en las Maldivas. Entonces seamos un poquito conscientes, si ya lo has hecho, no lo vuelvas a hacer. Y si sabes de alguien que lo hace y lo ves, llámale la atención. O si simplemente llegas al lugar y ya encuentras algo así, trata de recogerlo. Esto no pesa mucho y el plástico tarda varios siglos en degradarse. No dejemos que sufran las aguas, no dejemos que sufran los animales, no dejemos que sufra el planeta y hagamos acciones chéveres, acciones que duren, que permanezcan en el tiempo y que puedan enseñar a otras personas. Y por favor, de verdad, no inventes excusas y no dejes que la flojera pueda más que tú. El iPhone que llevas en el bolsillo pesa mucho más que esto. Así que no digas que esto te pesa, no digas que esto te molesta, llévalo a la basura. Y ya para acabar con este tema, para finiquitarlo, porque yo sé que ustedes entraron a este video porque quieren ver un bonito destino de playa. Es simplemente una mala coincidencia del destino que le haya tocado a este destino que yo hable del tema de la basura. Y es que yo quiero viajar y promover una manera de turismo responsable. Y creo que el ejemplo empieza por mí. Que sepan también que no siempre la basura es culpa de los habitantes o de los visitantes que llegamos a determinado lugar. Muchas veces esta basura puede viajar por cientos, tal vez miles de kilómetros por las aguas de un continente a otro. Entonces, sepan que nuestras acciones no solo repercuten en el aquí y en el ahora, sino que pueden tener consecuencias duraderas y a largo plazo. Y no solamente para nuestra comunidad, sino para otras comunidades. Y ahora sí, cambiemos de tema. Albania, qué país tan bello, qué gente tan amable, qué gente tan hospitalaria, gente generosa, gente que tiene el don de gente. No lo digo solamente por este viaje, sino por el primer viaje que hice a Albania. He tenido la oportunidad de conocer personas de una calidad humana increíble. Y es que en mi primer viaje a Albania, pues con solo tener unas horas de que había llegado al país, enseguida conocí a un señor que se me acercó. Me invitó al té, me llevó a una casa de cambio que yo estaba perdidísimo en la ciudad y no tenía idea a dónde ir. Me di un tour por la ciudad, me invitó al almuerzo, me acompañó luego hasta la estación de autobuses. Y en fin, en este viaje ha sido algo parecido. Sin esperar nada a cambio, simplemente se te acercan por amabilidad, por generosidad. Yo no sé si es parte de la cultura o qué. Y estoy encantado con este país. Albania, de verdad. Los albaneses, de las personas de mayor calidad humana que he conocido en el mundo. Probablemente al mismo nivel que los griegos y los turcos. Yo sé que ustedes tal vez tengan opiniones diferentes. Pero yo, a fecha de hoy, luego de haber conocido 51 países, esa es la opinión que me llevo a los albaneses. Una gente de verdad muy entrañable, muy chévere. Y si tenemos que terminar de ocupar el podio, pues vamos a darle el segundo lugar a los griegos y el tercer lugar a los turcos. Gente también encantadora. No con esto les quiero decir que las personas de otros países, pues que no sean así de buenas. Pero sí a generalizar vamos. Mi experiencia, mi experiencia. Albaneses, griegos y turcos. Y a todos aquellos nacionales de otras partes del mundo, no se me vayan a poner bravitos. Mis saludos, bolivianos, ecuatorianos, peruanos, italianos. Sinceramente he conocido personas geniales en muchas partes del mundo. Pero con todo respeto, este es mi top 3. Díganme ustedes cuál ha sido la mejor experiencia que han tenido. En qué país se han sentido tan bienvenidos. Que no les importa volver una, dos y tres veces. Y que incluso se irían a vivir allá. ¿Por qué no? Que les gusta tanto la gente, la amabilidad que tienen. Que ustedes se identifican como uno más de ellos. Vean nada más qué lugar tan paradisíaco a estas horas de la mañana. Ni punto de comparación con venir dos horas más tarde. Así que ahí va. Primera recomendación, como siempre. Párense tempranito y van a tener la playa para ustedes solos. Y aparte de eso, a estas horas temprano siempre la marea está baja. Entonces es un momento excelente si quieren nadar, quieren encontrar el agua tranquilita. Y sobre todo, si quieren nadar hasta las islas. Aprovechando que no había viento ni oleaje, cruzamos hasta la primera isla. Donde dejamos nuestra ropa oculta detrás de unas ramas. Y desde allí comenzamos a nadar hasta las islas gemelas. Como las islas son rocosas y pensábamos caminar un poco por ellas, nos llevamos nuestras chanclas y de paso las mías me sirvieron de remo para nadar más rápido. El color del agua es envidiable. Conforme uno se aleja de la orilla, parece verse más oscura. Pero basta con sumergirse para darse cuenta de que la visibilidad es espectacular y los destellos de luz bajo la superficie resultan simplemente hipnotizantes. Nadando con mucha calma, no tardamos demasiado en llegar. Paramos primero en la playa de la isla de la izquierda que estaba vacía y luego seguimos nadando hasta la segunda. Ambas islas están unidas por una franja de arena. Cuando la marea sube, la franja de arena queda cubierta y las islas se separan. Estas islas son muy populares entre los visitantes y cuando llegamos ahí ya había gente, pero con la diferencia de que nosotros llegamos nadando. Durante el comunismo se construyeron muchas estructuras ilegales. En esta isla se pueden observar las bases de algunas de ellas, ya que el gobierno ha venido arribando desde 2010 todas las construcciones que ponen en peligro la integridad de la zona, puesto que Samil es parte del Parque Nacional Butrinto. Decidimos entonces explorar un poco, siguiendo algún sendero cuando lo había, trepándonos por piedras, cruzando charcos y así hasta llegar a la parte más alta desde donde podíamos ver la playa. Al final acabamos dándole la vuelta entera a la isla. Por último, volvimos a la isla de la izquierda a través del banco de arena que la comunica con la otra. A esta no le dimos un giro ni fuimos muy lejos porque no había por donde caminar entre tantas plantas, pero con solo subir unos metros ya la vista es preciosa. Y así, después de un rato disfrutando del lugar entre Zambullida y Zambullida, volvimos nadando y pasamos el resto del día entre las dos islas más cercanas al pueblo y las playas de Samil. La experiencia de nadar hasta las islas más lejanas es muy relajante, además de la satisfacción de que no vimos a más nadie haciendo lo mismo. Las playas del pueblo pueden dar la impresión de estar muy ababotadas, pero con solo observar la cantidad de gente que hay bañándose, uno se da cuenta de que realmente no están tan llenas. Se recomienda el uso de máscara para observar la vida submarina y en lo personal no contrataría ningún tipo de embarcación para llegar hasta las islas. Bueno viajeros, esto va a ser todo por este episodio de hoy. Ahora si ustedes me preguntan si es un lugar masificado, la respuesta es creo que de momento no, no va a tardar mucho en serlo probablemente y si hay algo que me hace sentir un poquito mal de mis videos es que yo colaboro en cierta manera a que los lugares se hagan más conocidos. Pero bueno, esto es parte del trabajo, como dicen son gajes del oficio y forma parte de ello. Nosotros llegamos a Samil que era más o menos las 12 del mediodía y tal vez esa no era la mejor hora para llevarse una buena impresión porque llegamos a las playas más concubridas de todas. Pero conforme nos fuimos moviendo por aquí y fui conociendo otras playas y comencé a explorar las islas, pues ahí fue cuando comencé a disfrutar este sitio. Había leído de personas que decían que este lugar era espantoso, que estaba muy masificado, que no había un lugar libre donde sentarse en la arena, que estaba lleno de toldos y pues yo creo que a mí me comió un poco la cabeza esa lectura. Pero la verdad que cuando llegué aquí ya mi opinión poquito a poco comenzó a cambiar. Creo que si no fuera tal vez por las islas, este sería un lugar de aguas hermosas, transparentes, color turquesa, más en todo el mundo. Pero son precisamente las islas las que le dan ese toquecito especial, le dan ese toque de aventura que lo invitan a uno como que a explorarla, a intentar buscar un espacio entre los árboles, llegar hasta la cima de cada una de estas islas y por supuesto, y por qué no, nadar hasta ellas. No creo que lo hubiese disfrutado igual si me hubiese llegado hasta allá con un botecito pedal o algo de eso, no sé, creo que le imprimió un toque de dinamismo al viaje. Así que espero que lo hayan disfrutado viajeros, nos vemos como siempre dentro de muy pocos días y espero que les pueda traer dentro de muy pronto otro destino paradisíaco.